Ya tenemos aquí la briqueta. Pisamos, se nos sube para arriba y ya la podemos sacar. Si os fijáis tiene una canaleta para que pierda humedad cuando la tendemos. La vamos a tender y ahí la tenemos. Estas ya están sequitas y veis, es un biocombustible fantástico. Una alternativa al carbón, a la leña, al gasoil. Nos podemos calentar tranquilamente todo el invierno. Arden muy bien, arden de maravilla. Es una alternativa fantástica para reciclar, para utilizar todo lo de nuestro jardín, de nuestra huerta y con ello hacer un biocombustible. Estupendo. Gracias.